Estamos con el presidente de la Fundación para la Democracia, Guillermo Gupel. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Rubén, ¿cómo le va la mesa? ¿Cómo están? Gusto escucharlos. Estamos acá con Fabricio y Gustavo. Con gusto, sí, lo estoy bien. Bueno, a ver, hubo un rumrum importante en estas horas, una fractura siempre que escuchamos a los empresarios, y decimos, dicen, hay que bajar los impuestos para salvar a la patria. Y apareces vos, Guillermo, y decís, bueno, estamos dispuestos a poner el hombro. Contamos que hay un proyecto del oficialismo para cobrar un 1% a las grandes fortunas del país. ¿Qué pasó, Guillermo? Me imagino, ¿qué te llevó a esa posición, a tomar esa decisión? ¿Me escuchás? Bueno, primero porque, sí, sí, porque creo que corresponde, ¿no? Creo que corresponde en los momentos de crisis profunda que vive el mundo, y fundamentalmente Latinoamérica, y en especial la Argentina, creo que es muy conveniente que pongamos el hombro de aquello que podemos hacer. Digo, aquello que tenga la capacidad de generar empleo, generar riqueza, por encima de la media, debemos tributar más. Esta es nuestra responsabilidad, no solamente responsabilidad como ciudadano, o como generador de empleo, sino una responsabilidad profunda que tiene que ver con la ética y la moral. Porque, si no, termina siendo que cada crisis o cada evento como esto, tan traumático, tan profundo, lo terminan pagando siempre los que no tienen. Y eso no puede ser posible. Entonces, creo que este compromiso que tienen que tomar, lo que sí, no sé si estoy de acuerdo que sea un impuesto eventual, creo que tiene que ser un impuesto permanente. Muchos colegas plantean, sí, claro, dicen, pero si nosotros seguimos pagando impuestos, si sigues yendo a rentas generales. Y la verdad es que esa posición a mí me indigna. Me indigna profundamente porque creo que primero falta un compromiso generacional. Ese compromiso generacional que debemos tener con nuestros hijos, de tratar de una vez por todas, de tratar de edificar políticas que estén apuntadas a lo que no vamos a ver, a lo que no vamos a ver crecer. Porque, en definitiva, nosotros debemos diseñar con una Argentina para los 50, 100 años con políticas estables, que tienen que estar relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por eso creo, sinceramente, Rubén, y te agradezco que me preguntes por esto, creo que aquellos que tenemos la posibilidad de tributar más, fundamentalmente por la generación de riqueza, tenemos que tener una responsabilidad ética muy profunda y apuntar tal vez este impuesto a poder fomentar a la ciencia y la tecnología, que en el gobierno pasado sufrió un recorte muy profundo, casi de 50.000 millones de pesos, en lo que tiene que ver con la investigación, que hoy estamos pagando el costo por eso. Es muy parecido a lo que en la última semana se conoció de los 100 empresarios más importantes del mundo, las 100 riquezas más importantes del mundo, que dijeron, en este caso nosotros tenemos que aportar un porcentaje de nuestro patrimonio para esta pandemia, ¿no? Sí, esto lo viene diciendo Francisco, que estábamos planteando puntualmente con Francisco, y esto me tocó, por suerte, poder bosquejarlo con él, que aquella concentración de 70, 100.000 millones de dólares en una persona definitivamente era un clima de lesa humanidad, ¿no? Habiendo una concentración de la riqueza que estaba perforando directamente casi todas las civilizaciones. Entonces, el hecho de que estos 85 empresarios, que creo que representan un 50% de la riqueza mundial, digan, necesitamos que nos, a los estados que nos escuchen primero, y a los estados que nos hagan tributar más en forma inmediata y permanente, creo que está hablando claramente que hay una posición de un sector empresario que tiene un compromiso generacional con el mundo y con su país. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. Hay un concepto de crecimiento que tienen cierto sector importante político de la Argentina, que es una frase que se resume en achicar el Estado para agrandar la Nación. ¿Crees que es momento entonces, por lo que decís, de avanzar en un... Yo creo que hay que reconfigurar el sistema tributario del país porque, como decía al principio Guillermo, paga mucho el que menos tiene, ¿no? Yo, si me permitís, Fabricio, creo que ya hemos tenido estados grandes, estados chicos, y ambos fueron ineficientes. Creo que tenemos que tender a pensar qué tipo de estado queremos y esa pregunta nos la podemos responder haciéndonos la primera pregunta de qué tipo de lugar queremos tener para nosotros en el mundo, para nuestro país, para la Argentina. Y creo que ese debate todavía no lo hemos dado, todavía no hemos respondido esa pregunta y es obligatorio que lo hagamos. Insisto, tiene que haber una reforma laboral, seguramente, tendrá que haber una reforma tributaria, seguramente, pero lo primero que tenemos que hacer en la pregunta es, primero, ¿qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de lugar queremos en el mundo para nuestro país, para nuestra Argentina, para nuestra región? Y en base a eso, con esas respuestas, ¿qué tipo de políticas a largo plazo vamos a pretender para que Argentina salga de este día a día angustiante, postrato, que lo único que hace es hacer políticas a corto plazo? Y las consecuencias las sufrimos. Hay una fractura en esto, en este planteo, que es la concepción tradicional de los factores de poder, ¿te acordás lo que eran las damas de beneficencia, la caridad, entre comillas? Acá hay un compromiso más serio en este discurso, que era propio este discurso de la caridad, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Acá es, cuando vos decís, voy a tributar, es darle dignidad al que recibe el beneficio de ese tributo, a la sociedad en su conjunto. No es la acción directa de la limosna, sino un compromiso social. Es una fractura interesante. Y vos lo nombraste a Francisco, me parece que eso de la dignidad de los ciudadanos que menos tienen, lo siento en sintonía, me parece que viene por ahí, ¿no? Definitivamente, Rubén. Nosotros cuando nos acercamos a un ciudadano que tiene falencia, lo tenemos que hacer dignamente, ¿no? Porque ese es el compromiso humano. El compromiso humano está por encima de todo. Está por encima del compromiso del dinero, de las cuestiones individuales. Esto se trata de un sueño colectivo. Y en ese sueño colectivo tenemos que aspirar todo a que la gente está cada vez mejor. Creo, sinceramente, que estamos lejos de eso. Pero debemos dar este debate, debemos dar este debate en profundidad. Porque, en definitiva, creo que todos queremos lo mismo. Tal vez de diferentes maneras, pero todos soñamos con tener una Argentina productiva, de trabajo, rica, y fundamentalmente que nuestros hijos puedan prosperar y esos hijos que prosperan puedan darle a su madre, que es la Argentina, un país mejor, ¿no? Le hiciste un favor al presidente, ¿eh? ¿Por qué? A ver, juntar a los empresarios y decir, bueno, vamos a poner un poco el hombro, le hiciste un favor a un amigo tuyo, me parece. Pero me refiero... No, pero Rubén, yo te digo sinceramente, creo que tiene que ser de esta manera. No va más de la otra manera. No podemos seguir mirando para otro lado cuando las injusticias se profundizan. Esto no va más de esta manera. Los empresarios debemos comprometernos a apoyar al país. No importa el presidente que esté. No importa el presidente que esté. Nosotros tenemos que comprometernos con la comunidad, con el desarrollo del país y fundamentalmente debemos tener un compromiso generacional que atraviese las décadas. Esto debe ser así. UPAI, ¿esto es una definición propia, una definición de la Fundación para la Democracia o está ampliado hacia sectores políticos o sectores empresariales? Mire, la verdad, creo que a mí me nace decir esto en representación mía y fundamentalmente en el cargo que estoy llevando adelante que es justamente como presidente de la Fundación. pero también le quiero decir que esto lo vengo compartiendo con ciertos empresarios y esta idea de estas dos miradas. Primero, el hecho de poner el hombro del país en un momento tan destacado y paralelamente empezar a pensar y aportarle a quienes le tocan la responsabilidad de dirigir un país, una ciudad, una provincia, poder aportarle ideas en el mejoramiento de la calidad institucional y también en la planificación de un país hace un 40 años, creo que tiene que estar presente y nuestra voz tiene que estar presente. Bien, Guillermo, te agradecemos este contacto, el tiempo que nos has dedicado.